Son cuatro fechas que tenemos programadas en esta propuesta que se llama Cultura Rodante. La idea es siempre incentivar lo que son los artistas locales y compartir, o sea, descentralizar un poco la cultura en cuatro puntos diferentes de la ciudad. Este domingo 15 es la primera presentación y va a estar Pripyat, Esencia Criolla y Lali Molina y su banda. Así que la oferta de música es bastante variada a nivel género también, distribuido en las cuatro fechas. Así que, bueno, interesante, esperemos que se sumen y que participen. ¿El horario todo ya? A partir de las 19 horas en Plaza 25 de Mayo, este domingo. ¿Y el resto de los lugares propuestos? El resto de los lugares vamos a ir detallando más cerca de la fecha los artistas, pero es en Plaza del Niño, Paso de la Arena y el Playón Deportivo. Esos son los cuatro espacios donde vamos a estar presentados. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hablar con algunos de los artistas. Entonces, les vamos a pedir que se presenten, primero, tu nombre. Bueno, mi nombre es Laura Molina, yo canto cumbia, empecé cantando con pistas y ahora armamos una banda que suena muy lindo, estamos muy preparados, con muchas ganas. Así que también agradezco la oportunidad a la municipalidad por tenernos en cuenta. Vamos a hacer lo que es banda en vivo, un poco de cumbia, un poco de cuarteto, somos yo y me acompañan un grupo de músicos increíbles. Así que, muy feliz por la oportunidad. ¿Poquito hace que están actuando? En banda, sí, hace poquito. Pero yo vengo ya hace un año, estoy algo sola, digamos. Pero mis compañeros son los más, así que va a salir espectacular. Mi nombre es Leandro Matiusi, soy cantante de Pripyat, es una banda de rock, oriunda de Belleville, en la que también tenemos, aparte de hacer covers de bandas internacionales, hacemos canciones propias y, bueno, somos cuatro integrantes, uno de ellos que es Oriundo de Morrison y los esperamos este domingo a las 7 para poder escuchar un poco de rock. Muy bien. Fíjense qué variedad de géneros, ¿no? Tenemos cumbia y cuarteto por un lado y hard rock, lo de ustedes, cambia mucho. Sí, un poquito más pesado el ambiente, pero bueno, está bueno para agregarle diversidad a la tarde y de paso a la comunidad también ofrecerle distintas oportunidades.